Desde el ángel de la independencia, donde estará llegando el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya anunció que posiblemente esta será su última marcha. Y cómo dejarlo solo en este momento tan importante, donde nos necesita como pueblo, y saldremos a marchar con él en su informe. Él ya lo ha dicho, a celebrar, a celebrar lo que ha logrado la Cuarta Transformación. Hay un camino largo por recorrer, pero esto que hemos ganado, nadie nos lo va a quitar. Para el pueblo de México. Nos encontramos aquí con capitalinos, jaliscienses, también vienen de Veracruz, Oaxaca, Michoacán, y de Yucatán también, y aunque digan que somos acarreados, aunque les duela, venimos aquí de corazón. Aquí vemos a otro compañero youtuber que está acá, y somos gente auténtica. Somos gente que salimos de Andrés Manuel López Obrador, estamos muy contentos. Y pues, arriba López Obrador, y quiero que vean la emoción de todos los que están aquí con nosotros. Había gente que desde las nueve de la noche estaba acá, y estábamos viendo todo. Esto es por la dignidad de nuestro país, esto es por nuestra soberanía, esto es por la libertad, y es una revolución auténticamente pacífica, que es lo que les duele. Paso firme, díganos. Soy tu fan, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Ya, ahorita lo leemos, pero lo que sí queremos es paz, crecimiento. Sí, aquí estamos. Y bueno, vamos escuchando parte de las declaraciones, por ser la última marcha del presidente. ¿Qué mensaje le mandaría a usted a López Obrador? Le damos gracias, señor presidente, porque usted ha hecho justicia 27 años de lucha. ¡Ruta 100 sigue adelante! Y no nos vamos a dejar hasta que nos acaben de dar nuestro patrimonio, que nosotros juntamos en el Sutaúr 100. ¡Un aplauso! A ver, amigo, unas palabras. Él es un amigo también youtuber. Cuéntanos, es su primera vez acá también marchando, y queremos escuchar tu experiencia, toda nuestra admiración y respeto. No, amiga, estoy contentísimo de estar aquí. Es la primera vez que me toca poder marchar con el presidente. Estaba muy pequeño en las otras marchas, y esta vez, pues, es la primera vez que puedo venir por decisión propia. Y la verdad es que estamos aquí todos para apoyar y defender, y, pues, poder felicitar por todos los logros que se han cometido, y que todavía faltan, y estamos seguros que van a alcanzar más. ¡Bravo! ¡Ucal, soy tu fan! Muchas gracias, y yo les quiero dar un agradecimiento, porque ustedes saben la lucha que ha representado ser una vocera de la transformación, en un estado donde prácticamente nos tienen, han coctado la libertad de expresión, un estado que busca controlar lo que se dice a favor de un partido que no vale la pena mencionar. Pero lo que sí es cierto es que hemos recibido estas persecuciones cuando participamos después de la campaña, luego, luego se metieron a robarnos a nuestro estudio. No ha sido fácil, pero sí hemos logrado salir adelante. Es gracias a ustedes, y es por eso que también el día de hoy estoy aquí, agradecida infinitamente de este acompañamiento. Yo inicié el charro político desde cero, hoy ya somos más de un millón, y es gracias a ustedes que no nos dejan solos, que nos acompañan, y que todo lo que pasa lo hacen público, que lo suben a redes sociales, y eso nos protege. Entonces, también quería darles ese agradecimiento de corazón, los quiero, quiero que sigamos juntos todavía en este proyecto. Yo lo he dicho, aquí no se termina, este es el inicio, estos son los cimientos de la Cuarta Transformación. Debemos seguir adelante, a los jóvenes, despierten, es momento de seguir trabajando por los que tanto han dado por nosotros. Es momento de recuperar esas pensiones que durante años nos engañaron, y que tristemente a nuestras generaciones no nos va a alcanzar, y no se dan cuenta de esto. ¿Por qué? Porque los invierten, jinetean el dinero, nos engañan. Y todavía, hace 15 días, salieron Osorio Chong, el Baester, la mafia del poder, uniéndose. ¡Qué vergüenza, las ratas! A salir a defender lo último que les queda, que es el INE. Cuando el presidente ya lo dijo, el INE no se va a quitar, se va a transformar, que es lo importante. Entonces, seguimos en esta lucha, seguimos en esta transformación, y ya lo dijo el presidente. Para que los cambios sigan, es importante no solamente elegir al presidente de la transformación, sino también senadores y diputados, pero también mandarles este mensaje claro. No queremos traidores, no queremos mentirosos, queremos gente que siga a imagen y semejanza el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, vamos dándonos un aplauso, está casi a punto de llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y será una dicha marchar a su lado, mi querida familia. Pero más lo bonito, que más allá de Morena, este es el López Obradorismo de corazón, este es el sentimiento. Entonces, pues bueno, muchas gracias y alguien que me quisiera dar unas palabras, ¿qué opinan de estos personajes que han traicionado el movimiento? ¿Qué debería de pasar con ellos? Debemos de tener alerta, una actitud de alerta, atención, para ver cómo por sí mismos van cayendo. Firmaron hace unos días 50 diputados reclamando a Laida Sanzores que estaba atacando a Monreal, cuando hay una evidencia clarísima del contubernio entre Monreal y el priismo. Eso no debe de tolerarse, debemos, el pueblo tiene que aprovechar el ejemplo de youtubers para aprovechar la libertad de expresión en la construcción de conciencia. Cada uno debe de pensar respecto de la política, opinarlo, escribirlo. Se saca una fotografía de ese texto y se distribuye en las redes. Hay que construir conciencia dialogando, comunicándonos, no estar atenidos a ver a quién seguimos o qué oímos. Cada quien por sí mismo tiene que tomar decisiones asumiendo su responsabilidad. Ese es el pensamiento de la ilustración desde la Revolución Francesa para cambiar la situación de súbditos a ciudadanos. Quien traicione no debe haber perdón. Se te dio la oportunidad, participaste, traicionaste, gracias por participar. Citlaly Hernández hizo una lista después de la votación de la reforma energética y lo señaló correctamente como traidores a la patria. Ahora hay otros, varios que firmaron con Monreal atacando a Laida Sansores. Amigos, vamos dándole la bienvenida. Aquí está nuestro compañero Dani Santoyo, también youtuber, que viene desde Aguascalientes a darnos unas palabras. Palabras, porque esto es bonito, es venir a reunirnos, a juntar las voces. Amigos, platícanos un poquito. Amigos, ya estamos listos en esta verdadera fiesta nacional. Se siente la alegría de las y los mexicanos que estamos celebrando ya cuatro años de la victoria del pueblo y sobre todo acompañar a nuestro querido presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. En todo momento la convocatoria fue abierta, ahí recibimos respuestas. ¿Qué opinas? Exacto, exacto. Debería, así como ya la doctora Claudia Sheinbaum, también el presidente Andrés Manuel López Obrador se merece eso y más.